¿Qué importa mi Dios lo de ti, tus penas Él quiere llevar? ¿Qué importa quién puedas tu ser? Él te ama y te quiere ayudar ¿Qué importa mi Dios lo de ti? ¿Por qué no le entregas tu ser? Todo tu ser Él quiere tener ¿Qué importa mi Dios lo de ti? Si en tu vivir hay mil tristezas y dolor Si es imposible cada día no existir Escúchale muy bien, hay un amigo fiel Has de encontrar la paz y el gozo hoy también ¿Qué importa mi Dios lo de ti, tus penas Él quiere llevar? ¿Qué importa quién puedas tu ser? Él te ama y te quiere ayudar ¿Qué importa mi Dios lo de ti? ¿Por qué no le entregas tu ser? Todo tu ser Él quiere tener ¿Qué importa mi Dios lo de ti? Si en tu vivir hay mil tristezas y dolor Si es imposible cada día no existir Escúchale muy bien, hay un amigo fiel Has de encontrar la paz y el gozo hoy también Yo quisiera en mi hora postrera Al llegar a mi celeste hogar Tener mi alma muy limpia y muy pura Y entregársela a Cristo el Señor Tuya, tuya es mi vida Tuya es mi alma y todo mi ser Como el barro maestro en tus manos Has de mi vida a tu parecer Al llegar a las bellas moradas Oh, qué dicha será para mí Encontrar muchas al llegar a las bellas moradas Encontrar muchas almas salvadas Encontrar muchas almas salvadas Que me diste Señor para mí Tuya, tuya es mi vida Tuya es mi alma y todo mi ser Como el barro maestro en tus manos Has de mi vida a tu parecer Oh, Señor, ya no cuentes las horas Solo espérame un momento más Da mi amor por las bellas moradas Da mi amor por las almas perdidas Para hablar de tu divino amor Tuya, tuya, tuya es mi vida Tuya es mi alma y todo mi ser Como el barro maestro en tus manos Has de mi vida a tu parecer Como el barro maestro en tus manos Has de mi vida a tu parecer Con cariño recuerdo la chanza Cerca del valle que fue Lugar de mi instancia dichos Allí gratos días pasé Oh, ven, ven, ven a la iglesia del valle Ven donde seas feliz Otro sitio tal vez nunca hayes O a la iglesia del valle feliz Que hermosa será la mañana Del domingo y ahí escuchar El tañido de aquella campana El tañido de aquella campana Que en la iglesia del valle gozar Oh, ven, 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 ven a la iglesia del valle En donde seas feliz Otro sitio tal vez nunca hayes O a la iglesia del valle feliz O a la iglesia del valle feliz Yo hallé un fiel amigo para siempre Más que hermano, padre o madre es él Haz que plata o que oro o que cobre Es de todos Jesucristo el más fiel Solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo Es el hirio de los valles mi Jesús Solo Cristo, solo Cristo Es el hirio de los valles mi Jesús De Sarón eres la rosa tan fragante Pone mira grande en perdonar Él levanta con amor al abatido Él levanta con amor al abatido Solo sabe Jesucristo como amar Solo Cristo, solo Cristo Es el hirio de los valles mi Jesús Solo Cristo, solo Cristo Es el hirio de los valles mi Jesús O mejor él sabe que a mi Jesús Solo Cristo, solo Cristo es el hirio de los valles mi Jesús Todas ideas lostes con lanes tremendo Laüdra y flowers que mat 這strada es el hirio de los valles Voz Dortkids ni el hirio de las mentes Mostraremos por todo Ayer, qué terrible ayer, próximo la muerte Ayer, qué terrible ayer, lleno de amargura, de luz Se llenó mi sendero, vino Dios hacia mí Y me dio su perdón Ayer, no sentía su amor En toda mi vida Ayer, qué terrible ayer Sin luz en mi camino De luz, se llenó mi sendero Vino Dios hacia mí Y me dio su perdón Ayer Yo anduve solo Por esos caminos Yo anduve solo Sin ti, mi señor Yo anduve solo Con mucha tristeza Yo anduve solo Con mucho dolor Buscaba enfilado Por todos los rumbos Andaba perdido Sin luz y sin fe De pronto una luz Ilumina mi senda Deslumbrado Deslumbrado quedé Al ver la señor Era luz del cielo Era luz de amor Era luz brillante Más fuerte Más fuerte que el sol Caí de rodillas Lloré de dolor Y ya no te dejo Soy tuyo, mi Dios Hoy mi paso es firme Tú estás en mi ser Tú estás en mi ser Eres guía de mi alma Llévame, señor Caí de rodillas Caí de rodillas Lloré de dolor Y ya no te dejo Soy tuyo, mi Dios Señor, cuando tú pasas Veloce en la tormenta Se queda estremecido Mi pobre corazón Más cuando tú has pasado Mi vida ya se aquieta Y surge una esperanza Y nace un nuevo amor Tú estás en todas partes Sentimos tu presencia Te mueves corazón De embravecido mal Eres la vida misma Eres la vida misma Del existir la esencia Tu aliento es suave brisa Que yo he de respirar Por eso cuando pienso Que al mundo tú has venido Dejando allá tu gloria Y un mundo angelical Comprendo que me viste Muy triste y muy perdido Y de ese pango inmundo Pudiste me sacar Tú estás en todas partes Sentimos tu presencia Sentimos tu presencia Que yo he de respirar No tengo que ofrecerte Pues soy tan pequeñito Ni nada puedo darte Que sea de valor Por eso es que ahora vengo Ante tus pies contritos Ante tus pies contritos Dejando ante tus plantas Mi pobre corazón Tú estás en todas partes Sentimos tu presencia Sentimos tu presencia Te mueves corazón De embravecido mal Eres la vida misma De existir la esencia Tu aliento Tu aliento es suave brisa Que yo he de respirar Hoy que cumples tus quince años Debes dar gracias a Dios Por tener la inmensa dicha De creer en el Señor Yo te digo quinceañera Que el Señor te puede dar Una vida pura y noble De amor y de bondad Una vida candorosa Llena de sorpresas mil Que termina como los sueños Como los cuentos De un mes de abril Cuando pasen muchos años Y tú logres recordar Cuán valiosa fue la vida Del que te supo cuidar Bendecida por el cielo Apoyada en la virtud Del amor de Jesucristo Y su santo Espíritu Del amor de Jesucristo Y su santo Espíritu Cuando pasen muchos años Cuando pasen muchos años Y tú logres recordar Cuán valiosa fue la vida Del que te supo cuidar Bendecida por el cielo Apoyada en la virtud Del amor de Jesucristo Y su santo Espíritu Del amor de Jesucristo Y su santo Espíritu El amor de Jesucristo Él controla el mar, calma la tempestad. Él solo le da divina inspiración. Él alumbra mil estrellas al brillar. Él vigila fiel en cada noche. En la oración del niño oye bien. Pecador también podrás a él venir. Él jamás rechaza oye su llamar. ¿Qué dice en mí? Ay, perdón. Él solo devuelve vida al mortal. Cuando el corazón a él rendido está. Él jamás rechaza oye su llamar. ¿Qué dice en mí? Ay, perdón. Ay, perdón. Grande es tu nombre, oh Cristo Jesús. Con tu amor ya me diste la luz al morir en la cruz. Grande es tu nombre, oh Cristo Jesús. Con tu amor ya me diste la luz al morir en la cruz. No quiero apartarme de tu lado. Dame más fuerza para servirte. Mi vida, alma y cuerpo está en tus manos. Puedes usarlas, mi Señor. Grande es tu nombre, oh Cristo Jesús. Con tu amor ya me diste la luz al morir en la cruz. Siento en mi vida un cambio feliz. ¿Qué palabras no pueden decir? ¿Cómo verás de sentir? Siento en mi vida un cambio feliz. ¿Qué palabras no pueden decir? ¿Cómo verás de sentir? No quiero apartarme de tu lado, dame más fuerza para servirte Mi vida, alma y cuerpo, está en tus manos, puedes usarla, mi Señor Grande es tu nombre, oh Cristo Jesús Con tu amor ya me diste la cruz, al morir en la cruz Al morir en la cruz, al morir en la cruz